Pa' mi muchacha, cha-cha Pa' mi muchacha, oh-oh-oh-oh Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Con sentido, con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé que soy Una latina de luminosa Nacida con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha, cha-cha Pa' mi muchacha, cha-cha Pa' mi muchacha, cha-cha Veo que me meten sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Me clomé lágrimas, tequila y limón Y me levanto Con esta mamacita Con sentido, con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé, que sé que soy Una latina de luminosa Nacida con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha, cha-cha Pa' mi muchacha, cha-cha Pero que me meten sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Me clomé lágrimas, tequila y limón Si estoy flaca o con curva Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Con sentido, con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé, que soy Una latina de luminosa Nacida con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha, cha-cha Pa' mi muchacha, cha-cha Si estoy flaca o con curva Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Con sentido, con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé, que soy Una latina de luminosa Nacida con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha, cha-cha Pa' mi muchacha, cha-cha, cha-cha No soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curva Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Con sentido, con miedo Yo estoy comprometida De mi sé, que sé, que soy Una latina de luminosa He nacido con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha, cha-cha Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Quiero que la metan sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Me clomé lágrimas, tequila y limón Y me levanto Y me levanto Con la mochacha Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé que soy Una latina de luminosa He nacido con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha, cha-cha Pa' mi muchacha Eh, ya Quiero que la metan sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca Con curva Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con miedo Estoy comprometida De mi vida De mi sé, que sé que soy Una latina de luminosa He nacido con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha Es la maracha Pa' mi muchacha Quiero que la metan sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Mezclo mis lágrimas Mezclo mis lágrimas Tequila y limón Y me levanto Cuidado con esta mamacita Consentida Con miedo Yo soy comprometida De mi sé, que sé que soy Una latina de luminosa He nacido con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha Pa' mi muchacha Quiero que la metan sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé que soy Una latina de luminosa He nacido con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha Pa' mi muchacha La latina de luminosa Yo soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si soy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con miedo Estoy comprometida De mi sé, que sé que soy Una latina de luminosa He nacido con las uñas, la vida Una mujer tan dura como yo Como yo Buena que me enseñó todo este flow Es la maracha Pa' mi muchacha 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 Quiero Que le vete sin miedo Que esta canción Les cae como anillo al dedo Cuando Estoy llorando Me clomé lágrimas Tequila y limón Y me alabando Y me alabando ¡Gracias!